¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está el servicio aquí en Comodé Económico? ¡Muy bien, gracias a Dios! ¿A cuáles instituciones y a quiénes ustedes sirven aquí en Comodé Económico? Tenemos la Dama Salesiana, la Policía de Comodé Económico, las frutomas, también tenemos los comensales, que también se les da su almuerzo, es constantemente bien. ¿Y cuál es el encargo suyo aquí en Comodó? Encargados de aquí de Comodé Económico. ¿Es totalmente gratis, Magdalena, la comida aquí para el pueblo? ¡Claro que sí! Y les voto que vengan a buscar su comida, que ellos serán los que hablarán de esta comida. Gracias.